Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de cómo viajar de forma eficiente con toda nuestra ropa y nuestro equipo en una maleta Carreón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy seguimos platicando acerca de este proyecto de la grabación de entrevistas alrededor del mundo y la forma en la que tuvimos que viajar. Y hubo muchas personas que nos solicitaron que habláramos un poco acerca de cómo movíamos el tema de la ropa. Ya les enseñamos las maletas. Estas, la Think Tank Airport Advantage Plus, donde iba el equipo. Y les comentamos que ahí iba todo lo demás. Todo lo llevamos en maleta de mano por temas de seguridad, por temas de eficiencia, en fin. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder operar de forma eficiente con una maleta y dentro de la misma maleta llevar equipo, llevar ropa, etcétera? Ahora, cabe resaltar que muchos de los viajes que hicimos fueron de una semana, 10 días, en fin. Vuelos de 4 horas, 5 horas. El más largo fue un viaje de 10 horas con una escala de 4 y otras 12. En fin, entonces tenemos que ser bien eficientes en la forma de viajar y considerando peso, considerando funcionalidad. Esta mochila que tenemos acá, que ustedes pueden ver, es la mochila que venía como parte de la maleta de Think Tank. Esto embona perfectamente bien en la parte de arriba. Y aquí traemos absolutamente todo lo que necesitamos para viajar una semana, dos, un mes, lo que sea necesario. Todo viene incluido aquí. ¿Cómo le hacemos? Vamos a mostrarles más o menos cómo está esto aquí. Y pueden ver acá la maleta. Y vamos abriendo para ver más o menos qué es lo que hay. Obviamente esta maleta viene cerrada, pero vienen aquí una serie de maletas más. Esto que estamos viendo aquí es una maleta de compresión. Se refiere maleta de compresión porque tiene un cierre acá. Una vez que nosotros metemos las cosas, cerramos y entonces esto queda perfectamente compacto. Entonces, tenemos una maleta de compresión acá. Tenemos aquí una chamarra. Esta chamarra es una chamarra de pluma repelente al agua, etcétera, porque no sabemos exactamente cómo va a estar el clima en el lugar donde vamos a llegar. Entonces, necesitamos una chamarra que nos pueda abrigar, que nos pueda proteger de la lluvia, que sea compacta y en determinado momento hasta de almohada nos sirve. Entonces, bien, esto acá. Tenemos acá este otro estuche con artículos personales, pasta de dientes, cepillo, todo lo que no es líquido que nos pueda pedir la autoridad. Todo bien acá, incluyendo también unos cargadores. Otra bolsa de compresión más. Otra bolsa de compresión más. Tenemos aquí una batería adicional, una de estas baterías de carga rápida. Y tenemos aquí esto que nos sirve para efecto de lavado. Entonces, todo esto viene integrado acá. Entonces, ahora, ¿qué consideraciones tenemos que tener en términos de la ropa que utilizamos? Hay ciertos factores. Obviamente, todo esto lo fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo y después de tantos viajes. Tenemos que tener mucho cuidado con ciertos factores. Lo primero es que, evidentemente, cuando estamos viajando compacto y por tiempos prolongados, evidentemente tenemos que lavar la ropa. No podemos llevar ropa para una semana porque simplemente no nos cabe. Entonces, tenemos que tomar en consideración que vamos a estar lavando la ropa. Entonces, el primero de los puntos tiene que ver con el tipo de ropa que elegimos. Lo primero que tenemos que buscar es ropa que sea fácil de lavar, pero sobre todo rápida de secar. Que la podemos lavar sin ningún problema en el hotel y a lo mejor en la noche y al día siguiente en la mañana que esté seca. Entonces, ¿qué tipo de ropa es esta? Generalmente, todas las playeras con telas tipo Dry Fit, como, bueno, tipo estas playeras, esta es Puma, las tiene también Nike, las tiene Adidas, en fin, Under Armour, etc. Entonces, son telas que permiten lavarse muy rápido y secarse muy rápido. Entonces, esto nos permite también tener la flexibilidad de poder ir lavando la ropa en caso de que la necesitemos y de esta forma irlo haciendo. Entonces, ese es uno de los primeros puntos y no solamente en el tema de playeras, sino también pantalones, alcetines, ropa interior, etc. Entonces, tenemos que buscar ropa que sea suficientemente eficiente e inteligente como para poder cubrir estas necesidades. Entonces, ahí, bueno, hay muchas marcas. En lo personal, por ejemplo, en el caso de playeras, nosotros utilizamos básicamente Under Armour. Under Armour tiene muchas ventajas. No guarda olores, se seca rapidísimo, se lava muy fácil, no se arruga y sobre todo se guarda compacto. Entonces, vamos a ver en cuál de los dos está para que les muestre más o menos cómo viene esto. No es esta, creo que es esta. En este primer paquete es donde vienen todas las playeras. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que nosotros llevamos? Obviamente, aquí viene una playera Polo, en el caso de que necesitemos algo un poquito más formal. Y es una playera igualmente del mismo material, tipo Dry Fit de Under Armour, que se seca muy, muy rápido. Junto a esto, traemos dos playeras más, también Under Armour. Obviamente, como pueden ver, es una playera muy delgada, pero independientemente de que venía en la maleta, no se arruga, que esta es una gran ventaja. Ahora, ¿cómo guardamos esto? Simplemente lo doblamos y lo enrollamos de forma que entre perfectamente bien aquí. Entonces, además de esa playera Polo, más esa playera, traemos otra playera del mismo estilo, en otro color. Entonces, ahí ya tenemos tres playeras más lo que llevamos puesto. Entonces, tenemos para cuatro días diferentes, todo metido aquí. En términos de pantalones, lo que nosotros normalmente hacemos, no utilizamos pantalones de mezclilla, jeans, ni nada de eso, sino que utilizamos una marca de pantalones que encontramos para viajar. De hecho, esto que ven ustedes aquí es un pantalón, es una marca que se llama Prana, y es también una tela sintética. Es súper flexible, parecen unos pantalones semi de vestir, que son resistentes a manchas, se secan muy rápido. Si hace calor, son bastante frescos. Por el otro lado, también son flexibles, como que se estiran un poquito. Entonces, si estamos en el avión, por ejemplo, y vamos a pasar muchas horas en el avión, son bastante cómodos, se secan rapidísimo y ocupan muy poco espacio. Entonces, esto que ven aquí, pues bueno, son unos pantalones que vienen perfectamente bien. De hecho, si se fijan, tampoco, bueno, se arrugan un poquitito, pero esto simplemente lo colgamos en el baño. Mientras nos estamos bañando y el puro vapor de la regadera les borra todas las arrugas y entonces ahí tenemos. Ahora, evidentemente este pantalón combina con toda la ropa que tenemos ahí y con eso salimos. Entonces, con eso tenemos un pantalón más el pantalón que llevamos puesto. Entonces, llevamos dos pantalones y llevamos cuatro playeras, todo en el mismo estuche. En este estuche que tengo acá, aquí viene toda la ropa interior. Viene ropa interior para dos días, vienen calcetines. Con los calcetines hay que tener cuidado también por temas de que se puedan lavar rápido y se puedan secar rápido. El material ideal es lana, entonces la lana merino. Entonces, hay que buscar calcetines de lana merino porque nos permite secar muy rápido, lavar de forma muy sencilla, etc. Entonces, en este que tenemos acá viene obviamente ropa interior, vienen calcetines. La ropa interior también es ropa especial para viajar, es de una marca que se llama Exoficio, que se compacta un montón, pero lo mismo, se seca bien rápido, es muy ligera de viajar. Y aquí viene ropa interior, calcetines y una pijama completa. Entonces, todo esto viene integrado acá. Entonces, de esta forma, como pueden ver, tenemos prácticamente todo. Como les comentaba, esta chamarra es una chamarra de The North Face, es una chamarra empacable que podemos utilizar sin ningún problema en cualquier clima. Entonces, incluso si llevamos un suéter ligero o alguna sudadera ligera en el avión, esta la llevamos en la maleta y esta nos sirve en caso de que haga frío. Entonces, esta tiene un relleno tipo pluma, entonces esto nos permite, si está lloviendo fuerte, si está haciendo frío, esto nos cubre perfectamente bien y ocupa muy, muy poco espacio. De hecho, ahorita vean más o menos el espacio que ocupa cuando la sacamos de la mochila. Entonces, de esa forma llevamos todo. E inclusive, como les comentaba, nos sobraba espacio. Aquí viene rastrillo, pastilla, perdón, pasta de dientes, desodorante, todo lo que no es líquido. Recordemos que en los aeropuertos nos piden que llevemos hasta 100 mililitros de líquido. Entonces, las cuestiones que son líquidas de más de 100 mililitros no pueden ir aquí. Lo demás viene acá. E incluso, como nos sobra espacio, traemos también un cargador para celular. Tenemos aquí una serie de cables USB para cargar teléfonos, la batería recargable, en fin. Y algo bien, bien importante que tenemos que tomar en cuenta es esto. Nosotros siempre viajamos con una cosa así. Es una bolsita donde vienen una serie de medicamentos. Medicamento para la gripa, para la temperatura, para la diarrea, para todo lo que nos va a pasar. Porque hay países, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no te venden absolutamente nada si no tienes receta. Te venden aspirinas y cosas de lo que le llaman over the counter. Pero si necesitas algo un poquito más fuerte, necesitas ir al doctor, necesitas evidentemente pagar una consulta para que te den una receta y poder comprar el medicamento, que además es bastante caro. Entonces, siempre llevar suficiente medicamento para cualquier cosa. Si tienen algún tipo de dolor muscular, etcétera, siempre llevar esto. Nunca saben cuándo les va a faltar. Y en otro capítulo hablaremos del tema de la cuestión médica porque también hubo algo por ahí. Entonces, esto es súper importante junto con todo lo demás. Les comentaba que llevábamos una batería adicional. Esta es una batería Samsung. Puede ser un banco de batería de cualquier marca. Este, para tener energía adicional para cargar nuestros dispositivos en caso de que no los podamos cargar. Obviamente, iPad, celular, en fin. Todo eso, una batería de estas nos da más o menos dos o tres cargas. Y por último, esto que les había mostrado desde el principio. Y esto, ¿para qué lo utilizamos? Básicamente, hace el efecto de una lavadora. Entonces, metemos la ropa que vamos a lavar. Una playera, ropa interior, calcetines, en fin. En la noche, llenamos de agua. Le echamos shampoo del hotel. Cerramos. Este tipo de bolsas resisten agua y se cierran perfectamente bien. Y entonces, esto se masajea como si fuera el efecto de una lavadora. Se saca, se enjuaga. La ropa, obviamente, se extiende en una toalla. Se enrolla en la toalla. Pisamos la toalla para extraer toda la humedad. Colgamos. Y al día siguiente, en la mañana, todo está seco. Entonces, con todo esto que tenemos acá, más lo que podamos llevar puesto en el avión, podemos viajar sin ningún problema. Tres días, cinco días, una semana, un mes. Con un equipaje similar a este, un poquito diferente, porque necesitábamos ropa de invierno. Con un equipaje similar a este, estuve viajando el año pasado un mes, una semana, básicamente cinco semanas, en distintos países de Europa, en Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, España, en fin, con la misma cantidad de ropa, sin ningún problema, y obviamente sin tener que estar cargando de más. Entonces, todo esto funciona bastante bien, nos ayuda demasiado. Hay que pensar un poco cómo vamos a elegir lo que vamos a utilizar. Y una vez que empiezan a probar el viajar ligero sin tener que estar arrastrando maletas grandes y todo eso, definitivamente es algo que vale la pena. Nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra dinero, porque recordemos que ahora las maletas las cobran. Y por el otro lado entramos y salimos muy rápido de los aeropuertos. Los chequeos de seguridad son rápidos. En fin, tiene muchísimas ventajas. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.